Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, y aquí nuestro segundo bloque junto a Guadalupe Correa Cabrera. En el primero hablamos de México, les recomiendo mucho el video que ya ha sido publicado sobre Sheinbaum y Ebrard y el futuro de México, ¿no? A partir de la definición de la candidatura oficial de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Ahora vamos con los Estados Unidos. En esta breve cápsula me gustaría que Guadalupe nos cuente el motivo de su interesantísimo viaje a Los Ángeles. En este mismo momento está en California, está realizando una investigación muy, pero muy interesante. ¿De qué trata Guadalupe? Muchas gracias, Nicolás. Sí, quería entender o quiero entender las dinámicas de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y bueno, obviamente el estado de California, principalmente la ciudad de Los Ángeles, es uno de los lugares donde hay más migrantes mexicanos legales e ilegales. Bueno, no se dice ilegales porque las personas no son ilegales, pero sin documentos, indocumentados, migrantes mexicanos indocumentados en el estado de California y más aquí. Y bueno, también tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de visitar los lugares más complejos. Y todos los lugares más complejos, más pobres, donde hay más presencia de personas sin hogar, de consumo de drogas, pues son partes donde la población hispana, latina, méxico-americana, en particular la cantidad de mexicanos ahí es muy grande. Entonces tuve la oportunidad también de ir a zonas como Skid Row, el este de Los Ángeles, que ya se está gentrificando y ya no es tan interesante como antes, ¿no? Y donde estuvieron las pandillas centroamericanas y mexicanas, más bien mexicanas, ¿no? Porque todo el tema de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18, pues realmente se formó porque los centroamericanos que quedaron en las calles, los muchachos, se tenían que proteger de las pandillas mexicanas. Pero bueno, entonces estoy tratando de entender estas dinámicas donde el tema de las drogas, para entender la política de drogas estadounidense, ahora en las elecciones de 2024, cuando se está declarando la guerra, o el ala de Make America Great Again, el ala MAGA del Partido Republicano, del GOP, está pues con una campaña muy fuerte, como lo fue en el 2016, la creación del muro fronterizo, cuando ya era una narrativa constante, ahora es esto de declarar la guerra contra los carteles mexicanos. Es decir, la intervención militar en México le hace interacción, porque se plantea incluso que sea no consentido. Exacto, exacto. Pero esta narrativa no es nueva, y eso es lo mismo como la creación del muro. O sea, la creación del muro tiene que ver con esta guerra contra el terrorismo, que ya ustedes también han hablado mucho en el programa, de todos los procesos que dieron origen a la guerra contra el terrorismo y a los ataques del 11 de septiembre. Y bueno, independientemente de esto que sucedió en el 2016, ahora realmente estamos viendo pues un reforzamiento de esta narrativa, de los carteles mexicanos analizados como organizaciones terroristas internacionales, pero ya todavía más, porque además toda la narrativa se está utilizando también, por ejemplo, el fentanilo, la guerra contra el fentanilo, el fentanilo como un arma de destrucción masiva. O sea, si tú ves cómo se equipara la narrativa del 11 de septiembre, del 9-11, como aquí lo cuentan diferente, realmente como una retórica que podría ser solamente retórica, en un momento donde México también está militarizándose a más no poder. Realmente creo que es una narrativa, sí peligrosa, pero me parece más bien electorera. ¿Por qué? Porque en 2016 no se construyó un ápice de muro más que uno que hicieron fraudulentamente, con donaciones, que finalmente fue una tomada de pelo, Steve Dannon y sus socios. Pero bueno, sí, entonces quiero entender bien, quiero también presentar quiénes son realmente los verdaderos carteles, también lo he hecho a farmacéuticas, el cartel. ¿Por qué? Porque en México, mi amigo Osvaldo Zavales... Aplíenlo un poquito, por favor. Las farmacéuticas, digo, muy interesante. Sí, pues esos son los carteles. El verdadero cartel. Es el verdadero cartel. Eso es lo que escribí en esta columna después de haber visitado Tkirau. Porque hablan de la guerra contra los carteles, y he escrito varios artículos sobre esto, yo insisto, no estamos hablando de carteles cuando hablamos de grupos que se dedican a la venta de drogas de origen mexicano. Bueno, ¿por qué? Porque supuestamente se pelean entre ellos, no se sientan a la mesa ni operan como un cartel. Si supuestamente la lógica es que se están peleando y hay una guerra entre carteles, pues no hay cartel, ¿no? O sea, es una lógica absurda. En cambio, lo que sí tenemos es un cartel de la industria farmacéutica que genera la crisis de los opiáceos y opioides, que ahora se traslada, la guerra contra el fentanilo, que la gente en las calles ni siquiera habla de fentanilo, pero bueno, más bien drogas. Es un clásico, ¿no? Porque desde que se prohíben las drogas, básicamente todas esas producciones farmacéuticas, que eran la cocaína, la heroína, pasan a venderse con una calidad muy inferior, ya sin ningún control de calidad, precios exorbitantes. Y de dónde salieron, ¿no? Y además después el negocio de desenganchar a los, entre comillas, adictos, que antes no existían, pero a partir de la prohibición y la incorporación retórica, sí, con drogas peores como la metadona, etcétera, y así se llega al fentanilo, y el circuito es eterno, es un look. Es eterno. Además, mira, es bien interesante porque durante los años de Donald Trump, 2016-2020, empieza esta nueva narrativa de la crisis, este de la, sí, la crisis, sí, la crisis, la crisis del fentanilo, no, la epidemia, perdón, la epidemia de los opioides, ¿no? La opioid epidemia. Y entonces empieza todo esto como que antes no sabíamos bien, y supuestamente esto se genera por todo este sistema de las aseguradoras, de todo el sistema de salubridad estadounidense, y que sabemos cómo está operando y cómo esto ha beneficiado, obviamente, a las farmacéuticas por las prescripciones, por el tema de los seguros. Entonces, ellos generan estas adicciones, y entonces se genera la crisis de los opioides y opioides. ¿Por qué? Porque se necesita ya drogas más, ya no puedes tener los que compras, porque ya te volviste adicto, entonces empiezas a consumir heroína, y empiezas a consumir otras drogas que son más destructivas, y entonces todas estas drogas sintéticas, ahora tenemos la crisis del fentanilo, ¿no? Y entonces todo se pone, a todo le ponen fentanilo. Y todo esto, pues obviamente, es sintético, ¿no? Y todo esto empieza siendo generado por las farmacéuticas, por este gran cartel. Y este cartel es bien interesante que desde estos años, porque yo asistía a muchos de estos eventos, ¿no? Que contra la crisis, ¿no? La epidemia de opioides, siempre estaban las farmacéuticas ahí, porque generaban el problema y ahora dan la solución. O sea, la metadona y la laxoleno y todas estas otras sustancias, supuestamente para que no te mueras. Hay una política mainstream de lo que es la reducción del daño, harm reduction, que todos los mainstream, todos los académicos, progres, claro, claro, claro. Entonces dicen, no, no hay que criminalizar. Claro que no hay que criminalizar al adicto, es obvio. Pero ellos juegan con esta cuestión de derechos humanos y es muy interesante lo que yo vi. Sí, pero no apoyan la libertad. A diferencia de los liberales, no apoyan la libertad. No apoyan la libertad. Ellos quieren que el Estado te dé un soma estatal. Exactamente. Y ahí entro el fentanilo. Y a mí me causa gracia como se van acoplando las mentiras y las manipulaciones, como con el tema del terrorismo, que ahora López Obrador dice, como lo que quieren oír, además los norteamericanos, no, miren que viene de China, pero ¿por qué va a venir de China si las farmacéuticas norteamericanas lo producen? Exactamente. Es una hipocresía completa. Mira, y otra cosa que es bien interesante. Otra guerra imaginaria, ¿no? Con todos los condimentos. Totalmente. Mira, a ver, por ejemplo, a ver, y eso de harm reduction es muy importante, súper importante, y esto lo entendí caminando por Skid Row, porque yo iba con un amigo que es el editor de, un editor de la sección metropolitana, un tipo que tiene toda la experiencia en esa ciudad, y estuvimos caminando por ahí, y yo le hice una pregunta, y le dije, ¿por qué la gente está en Skid Row? Y entonces entendí, además de todo, la policía, la estación, o hay una estación de policía importantísima en el centro, en el corazón de Skid Row, y la policía está dando... Es esta calle de zombis, ¿no? De Los Ángeles. No es una calle, es una, son varias cuadras. Eso es Skid Row, no es una calle. En Kensington, en Filadelfia, sí es una calle, pero que ya se extendió también a cuadras, ¿no? Lo mismo que pasa en San Francisco. Yo quiero conocer todos estos lugares para más o menos entender las dinámicas. Y lo que sí entendí fue interesante, porque les digo, ¿por qué la gente está aquí? Está la policía, o sea, ¿por qué la gente está aquí contenida? Es como una zona de tolerancia, bien contenida por la policía. La policía no deja que estos se vayan más de esta zona, y es bien, bien, bien interesante ver esto. Y todo esto está, este, cuidado y manejado y administrado por ONGs, por ONGs que reciben muchísimo dinero federal. Estos ONGs mantienen a la gente en condiciones de sobrevivencia. Y esta cosa del heart reduction tiene mucho que ver con todo este intercambio de jeringas, todo eso con programas gubernamentales, por eso a mí, la verdad es que el pensamiento libertario, que lo estoy empezando a entender, me parece muy interesante. En esta cuestión de política de drogas, me encantan, me encantan, me encantan. O sea, yo soy libertaria completamente. Porque además, esta crítica que ustedes hacen es muy válida. O sea, ¿quién se está beneficiando de estos programas de reducción de daños? Porque no te están ayudando, no es un programa para reducir las adicciones, es para que no te mueras. ¿Y cómo no te vas a morir? Pagando los 40 dólares de estas otras drogas, para evitar una sobredosis. Entonces, ¿quién está pagando eso? Pues el gobierno. El gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cuánto? Me estaban comentando también, porque estoy platicando con mucha gente. Hay una crítica muy fuerte a estas ONGs y a los directivos de estas ONGs que pueden, dicen, tengo que verificar todo esto, ¿cuánto están ganando los directivos de estas ONGs? Que hasta 600 mil dólares, 600 mil dólares al año. O sea, unos sueldos impresionantes, porque supuestamente el riesgo y el trabajo es muy importante. Entonces, tú mantienes a esta gente, les das de comer, les das lo básico, y los mantienes en una zona de tolerancia. Y además... ¿Qué se acuerda que es una vitrina de propaganda? O sea, miren estos pobres zombies y tal, hay que luchar contra el fentán y lo invadamos México. Claro, claro. O sea, cada youtuber que va y hace la filmación, nadie se pregunta por qué. Bueno, obviamente usted tiene otro nivel que mis colegas, bastante superior, ¿no? Como investigadora académica, que es además como es usted, ¿no? Porque otros investigadores académicos tampoco se preguntarían, ¿por qué ponen estos tipos acá? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tienen a todos estos tipos acá acumulados? O sea, están dando un mensaje. Es un sistema bastante perverso y sádico y sensacionalista donde juegan con eso, ¿no? Totalmente. ¿Tú has visto? Porque yo sí me... Pues fui víctima de la inteligencia artificial. En YouTube te invito, e invito a toda la audiencia, a que se metan a YouTube y que pongan Skid Row o Calles de Kensington, Filadelfia. Y mira, va a ser video tras video, tras video, tras video, historia de mujeres. Esto les encanta. Ponerlas a las mujeres que se prostituyen en Kensington, en Skid Row, en Camden, New Jersey. Yo fui víctima de la inteligencia artificial. Y veía, y veía porque es una sensación de... No sé por qué lo hacemos. Morbo, el morbo. Morbo, morbo, morbo. Exactamente, morbo. Entonces, y lo organizan muy bien. Entonces, ¿tú sabes cuánto se han gastado en hacer video tras video, tras video, tras video, precisamente esta propaganda grotesca de la que estás hablando, es repugnante, para hacer otro tipo de cosas y para conseguir un objetivo geoestratégico y de geopolítica? ¿Por qué? Porque a través de la política de drogas estadounidense, en el hemisferio, se controlan recursos, se controla presencia de la DEA, de las agencias estadounidenses, desde Colombia hasta la frontera de México-Estados. Además, la clave es que el... A ver, además le dicen opio. Para mí ya es, pero, increíble. Un estudiante de ciclo introductorio de la carrera de química les podría explicar perfectamente que no es opio. Opinómanos, entre comillas, eran Marco Aurelio, Seneca, Conan Doyle, Nietzsche, Richard Wagner, Gui de Moupassant, personas bastante funcionales y con un nivel muy por encima, ¿no? Lo que ven en esas calles es pobre gente, que si no fuera con fentanilo sería con alcohol. Pero los ponen ahí con el tema del fentanilo para la retórica de la guerra y vamos a invertir más y más y más y en la DEA y en esto y en aquello y bueno. Y vamos a mandar unidades militares especiales a México. O sea, si les dieran también, no sé, pegamento, estarían drogándose con pegamento porque el que está destruido ahí es el ser humano, no es que la droga lo destruyó. El ser humano ya estaba destruido y busca con qué destruirse. Ese es el punto. Y tú no necesitaste estar en las calles para saber lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo sí pregunté esta vez y sabes que sí hay gente que se droga con pegamento en esas calles de Kensington. Pero todo el mundo está hablando de la crisis del fentanilo y es impresionante. Tú les preguntas, ¿y es fentanilo? No te saben ni siquiera decir. Todos tienen su droga de elección. Siempre preguntan, ¿cuál es tu droga de elección? No, que el Roundup, no. O sea, realmente no estamos hablando de fentanilo. Estamos hablando, o sea, el fentanilo es la retórica, lo que se usa en la televisión. ¿Todo para qué? Para esta mercadotecnia, para este control de geopolítica y geoestratégico a partir de una política de drogas que se impone a los países. Y toda la cuestión del terrorismo y de la política de drogas es lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la tercera frontera, la triple frontera, donde dicen que hay terroristas? ¿Dónde me han demostrado que hay terroristas en tu triple frontera? ¿Y tú conoces la triple frontera? En la base militar norteamericana, exactamente, exactamente, exactamente. Usted me comentó un dato interesante, anexo, ¿no?, en esta investigación sobre el terreno en la que usted es especialista, que es, los migrantes ilegales pagan impuestos en Estados Unidos sin recibir nada a cambio. Exactamente. Muy interesante porque, como estaba, yo quería ir a los lugares donde se podía ver esta destrucción del ser humano y poder corroborar con mis ojos, con mis ojos, que esto pasaba, ¿no? Entonces, hay otro parque muy famoso que es el Parque MacArthur, también creo que es el Distrito 1, un lugar predominantemente para mexicanos o personas, o mexicanos, o migrantes, donde confluye un fenómeno muy interesante, ¿no? En ese parque se están, pues, están consumiendo heroína o lo que sea, ¿no? En el parque en sí. Es una cosa muy, o sea, visiblemente muy compleja, muy triste, ¿no? Porque sí, la destrucción del ser humano, de todas maneras, de todas formas. Y es bien interesante en ese parque, en ese parque todo el mundo sabe que tú puedes conseguir tus documentos. ¿A qué me refiero? Al número de seguridad social y al seguro médico. Tú no puedes trabajar sin esas dos cosas. Todas las personas que llegan a Estados Unidos tienen seguro médico y social security number. No puedes trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué todos ellos manejan un coche? ¿Por qué todos ellos pueden rentar una casa? Porque tienes número de seguridad social. Y ese número de seguridad social funciona y tú estás pagando tus impuestos. Y cada uno de los cheques que les dan a estos migrantes que le dicen ilegales, indocumentados, sin documentos formales, estos migrantes pagan impuestos desde el día uno. ¿Por qué? Porque todos van a trabajar. Ellos no se van a, a rascar la panza y a drogarse. Y no van a trabajar. Entonces, consiguen estas, y también lo pude ver. El tío, le decían, todos tienen, ahí están, ¿quieres documentos? ¿100 dólares? Nada más me mandas la, mándame por teléfono. Puedes entrar aquí, te tomo la foto y te lo doy en 15 minutos. Te doy tu mica y te doy tu social security number para que tú estés pagando impuestos. Eso tiene que funcionar necesariamente con además alguna complicidad manifiesta del gobierno. A ver, a ver, totalmente, porque ellos pagan impuestos. A ellos les retienen los impuestos. Esto está reconocido por las autoridades en los Estados Unidos. Y eso te lo puede decir cualquier persona, cualquier inmigrante indocumentado o que ha sido indocumentado, te lo pueden contar todos ellos. Todos han pagado impuestos y han tenido un número de seguridad social falso, o de un muerto o de no sé quién. Y todos han tenido que pagar impuestos, pero ellos no tienen porque son indocumentados, no tienen derecho a una pensión, no tienen derecho a toda la seguridad social que podrían tener derecho porque han pagado sus impuestos. Entonces, no solamente no se aprovechan del sistema, sino que contribuyen al sistema sin recibir nada de cambio. Y esto es algo bien importante. Y yo lo vi, yo lo vi y eso debe pasar en todas las ciudades de los Estados Unidos. Bueno, Guadalupe, vamos a continuar en otra oportunidad para que usted se pueda ir a hacer las cosas que tenía que hacer. Le agradezco muchísimo por su tiempo. La verdad, estuvo increíble. Los dos bloques, el de México y el de Estados Unidos, es un enorme placer tenerla aquí y que no pasa mucho tiempo hasta la próxima oportunidad. Claro que sí, claro que sí, Nico. Y cuando me quieras invitar, estos sí son mis temas. Entonces, aquí sí entiendo bastante bien cómo funcionan estas cosas. Excelente, Guadalupe. Muy agradecido. Hasta luego, bye, Nico. Adiós, bye, bye. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo dos dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.